Yo soy Barranca Bermeja, pase la voz. Muy buenos días, surrones de todo el mundo, surrones de Colombia, y en especial los surrones de mi tierra chica, Barranca Bermeja. El surrón de Ucaramanga los saluda. Yo soy Adolfo Cuadros Millán. Desde hace rato ya vivo en esta tierra, vivo en la ciudad de Ucaramanga, pero como ves, yo quiero mucho a mi tierra, no lo olvido, a mi Barranca Bermeja. Tierra que bendigo todos los días. Dios mío, les mando un abrazo muy cálido a todos los surrones, a todos los que nos ven, y suscríbanse a la página de Mucho Surrón. También tengo mi página, se llama Adolfo Cuadros, igualmente los invito, aunque más pequeña que era el surrón, pero ahí vamos. Entonces, por favor, los invito para que se suscriban. Un abrazo para todos. Muchos recuerdos. Cuando te fuiste de Barranca Bermeja, dejaste sin saberlo una parte tuya. Se quedaron tus pasos, tus sueños, tus anhelos, tus amores. Y en especial se quedaron aquí viviendo para siempre tus recuerdos. Yo soy Barranca Bermeja. Esta es la página de Mucho Surrón. Yo soy Barranqueño. Y me siento orgulloso de ser de esta tierra. Yo soy Barranqueño. Soy un gozón, mi señor, pa' que usted lo sepa. Soy honro honrado, señor. Que me gusta caminar. No me gusta la violencia. Y me gusta dialogar. Pero miren, yo soy honrado, señor. Hola, cordial saludo, cordial saludo. Yo soy Rago Gómez, el de la página de Mucho Surrón. Quiero agradecer a nuestro amigo y compadre Adolfo Cuadros Millán. Su saludo desde la ciudad de Ucaramanga. Estamos mostrándoles un panorama de la Carrera 17. Aquí, sobre la avenida de los fundadores, en la esquina de la Carrera 17, con calle 52, la tradicional emisora La Voz del Petróleo, que tanto recuerdan los hijos de Barranca Bermeja, en especial sobre la memoria de nuestro doctor Eduardo García Rueda, el popular Casibiro. Hoy, la emisora La Voz del Petróleo, es manejada por el doctor Sergio García Aragón. Esta es la página de Mucho Surrón. Bendice la tierra que pisas, pero por favor, no te olvides de Barranca Bermeja. Bendice la tierra que pisas, pero por favor, no te olvides de Barranca Bermeja.